Salimos a caminar a ver cómo hacerle seguimiento a las estaciones de servicio ya que se había anunciado que pues toda esta semana se iba a estar vendiendo la gasolina. En el caso del estado de Zulia recuerdo que en el día de ayer lunes se estaban despachando 30 litros de manera gratuita en lo que tiene que ver por lo menos en una estación de servicio que está en la zona norte de la ciudad. Lo que ustedes ven detrás de mí son dos colas a una estación de servicio que se llama El Portal. Esa estación de servicio está como 2, 3 kilómetros aproximadamente donde yo estoy parado. Fíjense la cantidad de gente que hay acá. Yo me atrevo a decir que hay como 800 vehículos esperando servirse de gasolina. Esto desde... hay personas que están desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana es lo que nos han podido decir. Y todavía no les han empezado a despachar el servicio de gasolina. Ok, y a mí una pregunta. ¿Usted está de acuerdo con los precios que se han impuesto para la gasolina? Bueno, con el subsidio un poquito de acuerdo. Y con la dolarizada no estoy de acuerdo porque el venezolano no gana ahorita como para pagar 40 litros 20 dólares. No es imposible. Cuando el venezolano simplemente está ganando creo que casi 4 dólares punto 3. No alcanza, no alcanza. Para cocher gasolina como ellos tienen pensado no alcanza. Pero ahí vamos luchando. O sea que una persona que gana 800 mil bolívares, ¿usted cree que tenga acceso a gasolina? No tiene acceso. Imposible, eso es imposible. ¿Puede vivir con 800 mil bolívares? En Venezuela no. Ni en ningún lado creo yo. 800 mil no es nada. 800 mil es un pollo. Cuando el presidente Maduro compara el precio de la gasolina con un Susi, con un Toronto, ¿qué piensa usted? Yo creo que eso es caer en ignorancia, caer en engañar al pueblo. Porque un Susi, bueno por lo menos los precios internacionales en gasolina en Nueva York ahorita está en 0.18 el litro. O sea, allá es por galón. Y el galón está en 0.060 centavos. Eso más o menos equivale por litro a 0.015 más o menos el litro. Y aquí lo estamos pagando mucho más caro. Estas son comparaciones que yo hace con los Estados Unidos y en la realidad es otra. Bueno, aquí estamos en la estación de servicio que está a mi espalda. Como pueden observar la estación de servicio no está funcionando. Y ahora me volteo para acá para que ustedes vean la cola. Hasta donde llega la cola. Pues la información como la misma gente lo ha dicho pues la estación de servicio hoy va a cobrar a precios subsidiados es decir, el litro de gasolina 5.000 bolívares el litro de gasolina para las personas que todavía siguen esperando mucho desde las 4 de la mañana que llegue el camión para poder suministrar gasolina. Sin embargo, son ya casi la una de la tarde y todavía la estación de servicio no está funcionando. Vamos a abordar a las autoridades que están en la estación de servicio a ver qué nos comentan. Bueno, logramos hablar con algunas de las autoridades que estaban acá. Había un funcionario militar. No me dejaron grabar dentro de la estación de servicio. Ellos manifiestan que hoy la gente va a tener acceso a los 120 litros. 120 litros que son subsidiados y a partir de allí sí se va a cobrar al 0.5 de dólar. Esta es la información que tenemos desde Maracaibo, Estado Zulia para Punto de Corte TV.